¿Qué es la sesión de la Comisión Permanente? Un ser miserable, insistiendo en la intriga de narco gobierno, de narco candidata, ayer inclusive usó en la tribuna del Senado, en la permanente, el libro de Anabel Hernández lo mostró, un compendio de intrigas, de mentiras, vale la pena recordar, porque se olvida, y eso es muy reciente, y se olvida, se olvida. Ellos han intentado vincular al compañero presidente al narcotráfico, falsamente. Hay que recordar que Anabel Hernández, la gran conocedora del tema del narcotráfico en México, es evidente que me estoy burlando, su prueba contundente de los vínculos del compañero presidente con el narco es que había saludado a la mamá del Chapo Guzmán. Ese era todo que, debo decir su nombre, ya murió, bueno aquí me acusaron de amenazar, no tienen, son unos miserables, es la palabra, unos mentecatos, culebras, ligua en Totonaco. Entonces, estuvieron con eso duro y dale, duro y dale, pues nadie les creía, Lored hizo una supuesta investigación, ahí se la fueron llevando, y no podían, ni han podido, pero no podían meter el tema, porque el compañero presidente, pues es muy serio, es un hombre muy honesto, integérrimo diría yo, y esa acusación absurda de vínculos con el narco, no tenía sentido. El compañero presidente, el asunto del dinero le tiene absolutamente sin cuidado, se va sin pensión. María Consuelo Loera Pérez, muchas gracias. Entonces, la señora María Consuelo Loera Pérez fue a ver al compañero presidente, porque le había enviado una carta para que interviniera, quería despedirse de su hijo. Lo hizo público, él, además él fue gentil, él fue a la camioneta, no te bajes, una mujer de 93 años creo que tenía, murió hace poco, y estuvieron con eso, pues nadie les creía, es una infamia. No hay ningún alto funcionario, ni mediano, ni pequeño, del gobierno del compañero presidente señalado, de vínculos con el narco, ni preso en Nueva York, como si pasa con Genaro García Luna. Yo desde ese tiempo señalé a Genaro García Luna y al tomandante Borola Salas Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón. O sea, estamos hablando 2009-2012, en el segundo trienio del gobierno usurpador de Calderón. O sea, los dije, Calderón no es frente porque no podía ir a la Cámara, pero insistentemente lo estuve planteando, el único señalamiento que le irritó, que le molestó, que le dolió a Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón ojo, es que le dijera borracho. Lo demás se le resbalaba, asesino, narco, corrupto, usurpador, todo se le resbalaba, todo. Volviendo al tema, pues seguían ellos insistiendo en esa visión, en esa mentira, en esa intriga, en ese denuesto, en esa calumnia. Hace ya no sé si dos o tres meses, en pleno proceso ya o prácticamente para entrar al proceso electoral, Tim Golden publicó un artículo para ProPublica, creo que se llama, es una publicación que yo ni conocía, estadounidense, con dos publicaciones más al mismo tiempo europeas, diciendo que había sido financiada en 2006, para la campaña de 2006, por el crimen organizado, el hoy compañero presidente López Obrador. Veías la nota, la de ProPublica fue la única que yo vi y era la mejor hecha, según leí, las otras dos no las leí. La leía si no era cierto. Ahí decía que había habido una investigación, que no se sabía si había efectivamente ingresado ese dinero, que mucho menos se sabía que, dado caso de que hubiese sido cierto que habían entregado dinero, ni siquiera decían la cantidad, el hoy compañero presidente hubiese sabido, y que encima la investigación estaba cerrada desde 2010. Reitero, si Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón Ojoza, que usurpaba la presidencia, quería desaparecer al compañero presidente López Obrador, al hoy compañero presidente, hubiese tenido elementos de que la campaña de 2006 habría existido financiamiento del narco a su favor, lo hubiera hecho pedazos, lo hubiera liquidado, o posteriormente lo hubiera liquidado Peña, porque la fuerza del compañero presidente es su honestidad, ha sido siempre un valor importantísimo. No les importó, a partir de esa publicación, todos los medios nacionales reprodujeron la intriga, la insidia, soltaron toda la campaña, que curiosamente, o sea, se duelen, o ya no hubo tiempo, porque el tiempo es muy limitado, pero dicen que los medios públicos están favoreciendo a Claudia Sheinbaum, pardo, mienten, es muy pequeña la diferencia, y se explica porque los medios públicos han invitado a Álvarez Maynes y a Berta Xochitl Galvez Ruín, y no han querido ir, y esa es la diferencia en el tiempo, que Claudia sí aceptó, y tengo las, el próximo monitoreo que haya lo voy a mostrar, que acredita que es intriga. Sí, en cambio, los medios privados, con todo contra nuestro movimiento, contra el compañero presidente, contra Claudia Sheinbaum Pardo, con todo, en paralelo a estas publicaciones, empezó la campaña desde el exterior, con millones de dólares, que el INE no ha hecho nada, nada, narco presidente, narco candidato, pero además, o sea, narco presidente, de la campaña de 2006, no dice que, o sea, que en 2018, nada, 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 pero además, que no es cierto, la propia nota dice que no tiene ninguna evidencia de que eso haya sido verdad, y que además la investigación está cerrada, la propia nota de Tim Golden, frente a la reacción enérgica del compañero presidente, el gobierno de Estados Unidos, desmintió que hubiese una investigación, y que hubiese ningún elemento, de lo que se venía señalando, pues les ha valido madre, porque a partir de eso, han seguido, machaconamente, no ha servido de nada, el compañero presidente trae 70% de aprobación, Claudia Sheinbaum trae 60% de respaldo, según las encuestas, ya se verá, el 2 de junio, de qué tamaño acaba siendo el respaldo popular, yo no tengo duda de que vamos a ganar, ninguna duda, han hecho toda esta campaña, y la propia Berta Xochitl Galvez-Ruín, se atrevió, en el último debate, a decirle dos veces narco candidata, que es además un triple salto mortal, porque, si al compañero presidente, no pueden comprobarle nada, porque es falso, a Claudia Sheinbaum pardo menos, porque además, no hay ningún señalamiento, en contra de Claudia, en la nota de Tim Golden, que es el clavo ardiendo al que se han agarrado, que insisto, nunca afirma, solo en el encabezado, pero ves la nota y nunca afirma, que el narco haya financiado, nunca aprueba, reitero, dice que la investigación está cerrada desde 2010, Claudia, ni siquiera es mencionada, están con esta campaña miserable, que ayer en la permanente, y hoy, aquí en el INE, este tipejo, nadie es responsable de su físico, nadie es responsable de su físico, o sea, eso, no lo escoges, pero sí de tus volúmenes, sí de tus volúmenes, entonces, hoy, por ejemplo, este ruin, que sí, o sea, él ha escogido ser un botijón, él ha escogido ser un botijón, narco presidente, y lo pare en seco, no, no, no te voy a tolerar, tu majadería, eso haya legal, no te lo voy a tolerar, yo ni oía lo que decía, por ahí, algún medio público, porque no es correcto, tolerarle sus intrigas, ya hay que pararlos en seco, ahí sí no es de que te esperas, a que te toque, porque además, ya yo había hablado, que además, el tipo es tan cobarde, que siempre se espera, que yo haya hablado, para intervenir, entonces, este, y eso no lo puedes permitir, cualquier cante de majaderías, de mi persona, mentiras todas, que no soy consecuente, que tonterías, el otro, sonzón, de los pañaguados, también, diciendo tonterías, se, no tiene relevancia, porque van a estar, en la pura provocación, van a seguir con eso, van a seguir con eso, pero, no avanzan, ese es el tema, y nosotros, abajo, abajo, con la gente, tenemos que, convencer a todo mundo, que vaya a votar, a todo mundo, que se necesita, para apoyar a Berta, las 8 y el Galvez Ruín, hoy, está viendo un video, donde, está presumiendo, que tenía una memoria, prodigiosa, y habla, que conoce, las cinco capitales, del mundo, las cinco, de los cinco continentes, una cosa, así dice, las cinco capitales, del mundo, y luego dice, y por supuesto, me sé la capital, del mundo, mi padre decía, que Tangansí, Cuaro Michoacán, era la capital del mundo, era un pueblo muy bonito, ya se lo cargaron, porque él nació ahí, entonces, por eso decía, y se hablaba de Nueva York, como la capital del mundo, también, es lamentable, el papel, deleznable, que está haciendo, Anabel Hernández, deleznable, hizo una entrevista, a Julio Hernández López, presionándola, que presentaba pruebas, y nunca presentó pruebas, porque no las tiene, porque es mentira, su libro, está sustentado, me dijo, quien las fuentes, son secretas, porque tengo que guardarla, patrañas, patrañas, es muy triste, y muy notorio, que los que se las dan, de progresistas, son los más rabiosos, y los más desaseados, los más miserables, es el caso de Álvarez y Casa, es el caso de Crespo, es el caso de Anabel Hernández, es el caso de varios, que se la daban así de, yo creo que, a ver, es como hoy, me dicen cualquier batería, de majaderías, tienes que escoger, cuáles respondes, cuáles no, se puede ir a alguna importancia, no hay manera, en el tiempo que tienes, de contestar a todo, y además, se te puede ir, lo fundamental, que quieres expresar, entonces, yo creo que, hizo un equilibrio, Claudia, el segundo debate, Claudia Sheinbaum Padro, en, contestar, y hacer propuestas, y plantear su visión, ella está, está muy bien, yo de verdad, la veo muy bien, la veo muy sólida, muy estructurada, muy, conectando muy bien, con la gente, son una fiesta, hoy lo comenté, y les dio rabia, una fiesta, pues sí, no dije que era un velorio, lo suyo, porque van a decir, es la violencia, tal, puede ser malinterpretado, puede ser sesgado, pero es, así, un ambiente, pues eso, de derrota, la que tienen, saben, saben que van a perder, la elección presidencial, saben que van a perder, en la elección, de la capital del país, ellos andan, andan muy desesperados, estajada, les molesta, que les, eh, endilgues calificaciones, pero son, no, no son, este, tienen justificación, ruin, Berta Xochitl Galvez, ruin, es ruin, es ruin, y tajada, pues pide su tajada, siempre pide su parte, como todos estos paneaguados, que, ingresaron a la política sin fortuna, y son millonarios, haciendo negocio al cobijo del poder, despreciable o mezquino, es ruin, despreciable, bajo, vil, bajo, despreciable, deleznable, indigno, innoble, infame, detestable, abyecto, desgraciado, son sinónimos, fíjate, en la Biblia, que, que significa ruin, en la Biblia, lo ruin se asocia a aquello que es despreciable, ignominioso, miserable o mezquino, por lo tanto, lo ruin merece ser repudiado y condenado, claro, que es una conducta, este, infame, canalla, dice Alito, que él si renunciaría a su plurisivi, si el momento ciudadano declina en favor de ruin, se le sacaban las ideas, si vi, pero luego no tiene palabra, este, pero además, yo insisto, puede pasar, que el movimiento ciudadano declinara por, Berta Xochitl Galvez ruin, yo lo veo prácticamente imposible, pero podría pasar, yo no descartaría nada, sería muy difícil por diversas razones, porque a movimiento ciudadano le está yendo muy bien, porque la votación que va a tener, este, mínimo va a ser por el 8%, hay un buen nivel de politización del pueblo, por eso trae 70%, el compañero presidente, es de 60% Claudia Simón Pardo, por eso ganó el simulacro electoral universitario, con una ventaja bárbara, Claudia, y por eso tan fuerte el repudio, a Berta Xochitl Galvez ruin, hay un sector que le compra a Álvarez Mayne en su discurso, tampoco, no es menor, 22% una votación relevante, para una candidatura testimonial, que viene convirtiéndose en una candidatura que le va a dar a Movimiento Ciudadano, lo que no ha tenido nunca Movimiento Ciudadano en una elección federal. se dan cuenta de lo que sí quiero decir, sí quiero decir, de lo que hubiese pasado, lo hubiese o lo hubiera, no existe, pero si un servidor y el PT hubiésemos decidido ir a la contienda presidencial, no validar el resultado, al PT le habría ido muy bien, hubiera ganado diputados, senadores, prerrogativas, como nunca, ¿qué porcentaje les gusta que pudiera yo alcanzar en una elección? En esta, en esta, 18, 20%, en el debate, si Álvarez Mayne los ha apantallado a algunos, olvídate, olvídate, ¿por qué digo esto? Porque acredita que el PT es un partido hermano de Morena, yo soy, o sea, yo soy del movimiento, yo soy del movimiento, yo nunca, bajo ninguna circunstancia, y el PT también, el PT apoyó en el 2000, al hoy compañero presidente para jefe de gobierno, en el 2006, en el 2012, que se tambaleaba el PRD, el PT dijo, yo voy, y ya era movimiento ciudadano, creo, 2012 ya era movimiento ciudadano, se apoyó también, y el PRD fue el último que apoyó, y en 2018, el movimiento ciudadano se equivocó, porque se fue con los perdedores, apoyó a Anaya, sé que usted es muy crítico a la realidad en Tijuana, y desencanto por la 4T, por el gobierno, no por la 4T, pues hay una pelea intensa entre el PT y Morena, terrible, ojalá se unan, no, no se van a unir, ahí han tomado una decisión equivocada, ambas partes, la gobernadora, a la que yo le tengo aprecio, le abrió la puerta a paneaguados, aquí la crítica que está haciendo un compañero, está, bueno, o sea, eso no lo voy a decir, parte de su decisión personalísima, pero metió al tipo que me injurió, y una bola de paneaguados, pero vinculados a Calderón, que siguen vinculados a Calderón, les abrió la puerta, y Bonilla, tiene razón en esa crítica, pero se ha enfrentado, en vez de abajo, trabajar para generar una mayoría, es un tema ahí del sectarismo, que hay también en nuestras filas, porque es un momento de definición, los que se vienen, fíjate, aún esos calderonistas, si se vienen de este lado, y asumen el movimiento, pongo el ejemplo de Gabriela Cuevas, que está jugando un papel extraordinario de vocera, y que está definidísima de este lado, o de este, Manuel Espín, ha estado en las posiciones de nuestro movimiento, dejó de ser del Junque, que nunca ha sido, no sé, pero está firme, en las posiciones de nuestro movimiento, pero además, yo vuelvo a insistir, si alguien súper panista, te dice, yo voy a votar, por Claudia Simón Paro, tú le dices, no, 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 o sea, sería absurdo, yo he puesto ejemplos, no lo voy a volver a poner aquí, pero, este, si alguien se define, por ayudarte, en un momento dado, ¿por qué vas a decir que no? Va a ser beneficiado, puede ser justo, injusto, yo insisto, háganme la lista, por ejemplo, de candidaturas, donde había un mejor candidato de nuestro movimiento, y que se favoreció a alguien, y por supuesto que hay casos, pero van a batallar, porque es puro sectarismo, y no, no, quieren que se anule la elección, hoy se fue de boca, Álvaro Hicicasa, y dijo, no tienen los magistrados suficientes del tribunal electoral, y entonces no pueden calificar la elección presidencial, y entonces no será válida la elección presidencial, de ese tamaño están, que es una mentira, eso que se está planteando, porque se convoca a magistrados de los tribunales de las circunscripciones, lo han hecho toda la vida, es una práctica legal válida, entonces van a tener el número suficiente para la calificación de la elección, pero lo que ellos quieren es que se anule la elección, porque saben que la van a perder, o sea, si la van a ganar, ¿por qué tanto insisten? ¿Qué el narco? ¿Qué narco gobierno? ¿Qué la inseguridad? ¿Qué el mapa de riesgo? ¿Qué no hay condiciones? ¿Qué los programas sociales? O sea, ellos hacen trampa, hoy, yo lo dije muy claro en la discusión, el PRD mete un punto que sabe que es improcedente, un llamado para que los candidatos no usen los programas sociales, es delito electoral, ¿cómo va a ser un llamado, fíjense así de contundente, ya lo he dicho, ¿cómo va a ser un llamado a que no cometas un delito electoral? Pues eso no tiene sentido, o cometas un delito electoral, y te vas a la cárcel, es prisión preventiva oficiosa, un delito electoral de esa naturaleza, pero lo que en realidad quería era el golpeteo, diciendo que en Cholula, que una candidata, y luego el botigón de Álvarez y Casa, diciendo que aquí y allá, y que además amenazas a funcionarios del INE, falso, a los que andan verificando, falso, falso, una verdadera, este, puras mentiras, puras intrigas, y caminando, lo dije hoy, caminando en el sentido de que se anule la elección, porque no van a reconocer su derrota, que las intervenciones ilegales, descompañado presidente, ahora resulta que estar informando es una intervención, el tribunal, que primero dijo, no, no, se puede prohibir las mañaneras, o que edite, ya dijo el compadre presidente, pues no sé qué quieren que edite, pues en la noche las bajo, y ya las después del 2 de junio las subiré, es este, infame, la manera en que están, ruin, en que están usando las desgracias de la gente, bueno, una madre buscadora, diciendo que había una fosa clandestina en esta palapa, terrible, que se presten a esa cosa, trayendo un dolor a cuestas, terrible, y este, bueno, el propio miserable de este tipejo, murió un funcionario, lo asesinaron, y queriendo deslizar, en un minuto de silencio, está bien, pero queriendo deslizar que había sido el gobierno, que por su función de supervisión del INE, o sea, canallas, el castillero escribe que si el PAN ganas, o mejor se desprezo, se harían las impugnaciones por selección, ¿será que a Claudia como viene? No, para nada, para nada, o sea, si esa es la conclusión, no sé si sea la conclusión de Julio Hernández, pero sería suicida, o sea, si el PAN ganara, no, si la entregues, no se la vamos a entregar nunca, si el PAN ganara la Ciudad de México, pues para ellos sería como un empate, aunque pierdan 60 a 10 la presidencia de la República, porque desde ahí tendrían una plataforma de lanzamiento, tendrían presupuesto, el segundo más importante del país, si se lo roban, hay que acordarse, y luego con los negocios que harían, y tendrían una plataforma de lanzamiento rumbo al 2030 poderosísima, que mientras, si nosotros ganamos en 2024, como vamos a ganar, la ciudad incluida, ellos quedan en la ruina, porque ni siquiera la alianza PRI-PAN-PRD, el PRD va a desaparecer, y el PRI estaría en una condición muy difícil, después de intentar otra vez, inclusive renunciar a la candidatura presidencial, y haber fracasado, lo poco que quedara decente, el PRI estaría como diciendo, pues esto no va a ningún lado, no, para nada conviene, nosotros hay que derrotarlos avasalladoramente, lo que nosotros tenemos que hacer es más, eso es falso, pero cualquier tentación de negociación que hubiese, que no la necesitamos, el pueblo es el que manda, a ver, el 2 de junio el pueblo es el que va a decidir, ¿qué parte de eso no se entiende? ¿qué parte de eso no se percibe? o sea, que la derecha lo desprecie, lo entiendo, pero que compañeras y compañeros del movimiento, menosprecien su fuerza, menosprecien su voto, menosprecien la tarea de convencer a la gente, y vengan aquí a compartir reflexiones, que lo único que demuestran, es la falta de convicción, en su persona, en el movimiento y en el pueblo, o sea, no estamos haciendo demagogia, cuando decimos el poder está en el pueblo, no estamos haciendo demagogia, cuando decimos el voto de cada persona, vale lo mismo, el compañero presidente que es un gigante, tiene un voto, solo podrá ir a presentar un voto a la urna, Carlos Slim, con todos sus miles de millones de dólares, y los 15 que tienen 161.300 millones de dólares, un voto, la rea, poderosísimo, arrogante, absurdo, Salinas, pliego, torpemente arrogante, un voto, un voto, la mujer más humilde, del rincón más abandonado, de nuestra patria, un voto, el hombre más modesto, económicamente hablando, del lugar más empobrecido del país, un voto, es más, una persona en situación de calle, que conserve su credencial de elector, un voto, se dan cuenta, de lo que estoy diciendo, o sea, el poder está en el pueblo, y nosotros nos seguimos espantando con el petate del muerto, cuando la decisión en México manda el pueblo, nadie más, no estaríamos en la presidencia, compañero presidente, no habría logrado nunca, a pesar de su enorme fuerza de voluntad, de su genio, de su capacidad, de su entereza, de su trabajo, inconmensurable, no estaría donde está, si el pueblo no hubiese dicho, es por aquí, porque lo intentó una vez, lo intentó una segunda vez, y lo cuenta en su libro, estuvo a punto de decir, pues yo ya, cuando le dio el infarto, que casi lo mata, un hijo chiquito, en ese momento, todavía es menor de edad, pues era, entendible que hubiese dicho, bueno, pues yo ya hice lo que tenía que hacer, una voluntad, una voluntad, hubiese dicho, en cada lugar, con una mujer, un hombre que, diga, firme, cambia el entorno, y claro que es difícil, claro que es duro, claro que tienes presión, fíjense, me comentaba, no voy a decir quién, un compañero, porque él, canto el himno, con el brazo izquierdo en alto, y la B de la victoria, y yo le decía, que cuando llegó la corriente democrática, el PRI trajo la sana práctica, de al final de cada, mitin, se cantara el himno, la izquierda, no teníamos esa, costumbre, que es muy positiva, pero para dejar en claro, se canta en posición de firmes, institucional, como todo, para dejar en claro, los que éramos de izquierda, yo abajo, porque estaba, si era uno más ahí, pero había dirigentes, que alzaban la mano izquierda, con la B de la victoria, y de ahí, yo nunca he dejado, de cantar el himno así, reivindico, esa parte de la lucha, viene lo de la marcha rosada, el 19 de mayo, y decían que era ciudadana, todos somos ciudadanos, pero dicen ciudadano, para decir, no tenemos nada que ver con los partidos, a pesar de que los líderes de los partidos, y los principales políticos, del PRI, PAN, PRD, ahí andaban, y nadie los molestaba, si hubiera caído algunos de nosotros, nos hubieran corrido, les dije que eran actos de, en favor de, Berta, Xochitl Galvez Ruín, les dije que eran, escondidos, les dije que eran actos de apoyo, a su persona, les dije que el día del discurso, de Lorenzo Córdoba, era un acto en favor de ella, bueno, ahí estuvieron gritando, el narcopresidente, y con lo del 19, se quitaron la máscara, porque va a Santiago Tajada, y Berta Xochitl Galvez Ruín, ya dijo hoy, la consejera presidente, que si los tienen que reportar, como gastos de campaña, pues sí, dice, el viernes 8 de octubre, de 2004, dijo que el marido, de esa señora, se suicidó, está en el, en el, la investigación, que se hizo, por la procuraduría, el propio Bernardo Attis, lo confirmó, el hombre se suicidó, por lo tanto, no tenía derecho al seguro, ni a la pensión, y, aprovecharon los medios, él no se acordaba, si es cierto, porque está la versión, de que Aguilar Camín, y ella fueron a ver, y él dijo, que no se acordaba, y entonces, ahí se agarraron, para tratar de desvirtuar, que se había suicidado, y que ese es el problema, que a la vez de suicidado, no, no tenía derecho, a la pensión, y la señora, María Amparo Casar, lo sabía, porque tuvo en su, en sus manos, el dictamen, dos meses después, la versión inicial, la sabía, y luego, la versión final, nos vemos, nos vemos mañana, seis de la tarde, desde Los Cabos, seis de la tarde, hora del centro, bien preparados, para el combate, contra la mafia, y la corrupción, es un maestro, para el debate, y un morador, sin comparación, yo, yo, Gracias.